La película de Black Clover ya tiene fecha de estreno, Bleach llegará de la mano de Disney Plus. El primer episodio de Chainsaw Man no será lo que esperábamos, Naruto podría tener un remake, Berserk y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Chicos, antes de comenzar quiero recordarles que tengo un canal secundario llamado Darzeta donde estoy haciendo resúmenes de animes. Así que si les interesan este tipo de contenido por favor vayan a visitarlo, vean algún video y si les interesa se suscriben. De esa forma me estarían ayudando muchísimo, más de lo que ya me están ayudando con el canal principal. Así que sin más, ahora sí comencemos. Vamos a arrancar con la que seguramente es una de las peores noticias de la semana, pues el manga Kaguya-sama Love is World está a punto de llegar a su fin. Cosa que en realidad no debería tomarnos por sorpresa, sobre todo porque hace varios meses mencionamos que el manga no le quedaban muchos capítulos más por delante. La diferencia está en que antes hablábamos de un pronto final, mientras que hoy se confirmó que tan solo quedan 4 capítulos para que acabe el manga. Es decir, que el final llegará en tan solo 4 semanas. El lado positivo es que, como mencionamos en el último video, el anime todavía no ha llegado a su fin. Y ya se confirmó que durante la temporada de invierno podremos disfrutar de la película Kaguya-sama The Fair Kiss Never Ends, que será una continuación directa de la tercera temporada de una obra que seguramente nos traerá un final igual o mejor de lo que ha sido todo hasta ahora. Aunque no todos los finales son tan buenos, o mejor dicho, no todos logran satisfacer a todos sus fanáticos como es el caso de Lycoris Recoil, que a pesar de ser la mayor sorpresa de la temporada, ha cerrado con un final que a muchos no les terminó de convencer. Pero no me malinterpreten, en realidad el final no fue malo, pero hay muchos fanáticos que quedaron decepcionados hasta el punto de acosar a los guionistas de la serie en redes sociales, porque no les dieron el final que querían, sobre todo por ciertas cositas que no vamos a mencionar porque serían spoiler, pero que tienen que ver con Shisato y Majima. En su mayoría los comentarios no pasan a mayores, pero como siempre hay personas que no respetan a los creadores de las obras, que supuestamente tanto admiran. Por supuesto, estos no son la mayoría y creo que todos podemos estar de acuerdo en que Lycoris Recoil ha sido uno de los mejores animes del año, que definitivamente merece recibir una segunda temporada muy pronto. Hablando de continuaciones, la cuarta temporada de Bungo Stray Dogs se estrenará durante el mes de enero de 2023. Esto fue confirmado hace pocos días junto a la imagen promocional que ven en pantalla y algunos detallitos extras sobre los actores de voz que estarán interpretando a Saiguku Youno y a Techo Suehiro, dos de los personajes que se estarán incorporando en esta nueva temporada. Igualmente ya tenemos fecha de estreno para la segunda parte de la cuarta temporada de Danmachi que, como pudimos ver en su nuevo tease trailer, llegará a nuestras pantallas el próximo 5 de enero de 2023. Por otro lado, la franquicia de Berserk podría estar trabajando en un nuevo proyecto que, si las teorías de internet son correctas, podría ser un nuevo anime. Pero bueno, dejando de lados los podría, vamos con los hechos. Resulta que hace días estrenó el primer episodio del anime Berserk The Golden Age R Memorial Edition que no es más que una remasterización del material que vimos en la trilogía del 2022. Nada nuevo por ahí. Lo interesante es que el mismo día de su estreno, la página oficial del proyecto inició una cuenta atrás bastante sospechosa que finalizará el 11 de diciembre. Todavía no tenemos nada confirmado, pero en esta industria una cuenta atrás tan anticipada solo puede significar una cosa y es que se viene un gran anuncio por delante y con el manga ya de vuelta a la acción, ¿qué más podría ser aparte de novedades sobre su versión animada? Hablando de posibles nuevos proyectos, se rumorea que Naruto tendrá su propio remake. ¿Qué? Pero, ¿de dónde salió todo esto? Como sabrán, durante estos días se estará celebrando el 20º aniversario del anime de Naruto, motivo por el que semanas atrás se confirmó que se irán anunciando varios proyectos para la franquicia. Pero lo que realmente detonó los rumores sobre un posible remake fueron las imágenes conmemorativas que estarán viendo en pantalla, las cuales, aparte de darnos gusto en la nostalgia, también tiene una calidad y diseños bastante modernos. Por supuesto, no ayudó que Kishimoto, el creador de la historia original, publicara una ilustración con un comentario donde asegura que este es un año muy especial y que varios proyectos han comenzado a moverse, pidiendo a los fanáticos de todo el mundo que estén muy atentos a las próximas noticias. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe la posibilidad de que tengamos un remake de Naruto o creen que se tratará de otra cosa? Ya saben, los estaremos leyendo abajo en los comentarios. Pasando a una noticia 100% confirmada, se acaba de anunciar que Kingdom tendrá una quinta temporada. No solo eso, sino que con la imagen promocional que ven en pantalla, también se confirmó que esta no llegará sino hasta el mes de enero de 2024. Lo que me dice que, justo como sucedió con la cuarta, contaremos nuevamente con una joyita al nivel de historia y animación. Por otro lado, quedan pocos días para el estreno de Chainsaw Man y parece que ya tenemos algunas cosas que decir sobre su primer episodio. Justamente ayer salió a la luz un nuevo video promocional con más muestras de lo que veremos este 11 de octubre. Las imágenes son increíbles, pero lo más interesante es que en internet han estado surgiendo algunos fragmentos de una entrevista realizada al director de la adaptación, donde, según traducciones no oficiales, este mencionó que el primer episodio será una especie de prólogo con un ambiente pesado, oscuro y serio, y que personajes icónicos como Aki y Power no aparecerán sino a partir del segundo episodio. Además, comenta que el objetivo principal de este proyecto es asegurarse que la obra no caiga en el cliché de lo que se suele ver dentro de la industria, ni en las típicas obviedades que hacen predecible el rumbo de la trama. ¿Qué les parece? Estaremos leyendo su opinión abajo en los comentarios. Hablando de otro de los grandes animes de la temporada de otoño, ya se confirmó lo que muchos temían, y es que Bleach llegará a Occidente de la mano de Disney+. Después de todo, parece que los rumores terminaron siendo ciertos, pero lo que todavía no tenemos muy claro es si lo hará a través de un simulcast, o si, por el contrario, tendremos que esperar algunas semanas más para poder ver la serie de forma legal. Otro punto importante a tomar en cuenta es que este trato con Disney+, también implica que las temporadas anteriores ya no estarán disponibles en otros servicios como Crunchyroll, HBO Max y Netflix. En cuanto al tema de la censura o de los cambios que supuestamente Disney podría llegar a hacer, recuerden que estos solo serán los distribuidores, es decir, que no podemos echarle la culpa en caso de que la serie no sea lo que esperamos. Y como siempre, dejamos la mejor noticia para el final, pues la película Black Clover ya tiene fecha de estreno, quedando fijada de forma oficial para el próximo 31 de marzo de 2023, tanto como parte de la tanquilla japonesa, como dentro del catálogo de Netflix dentro de dicho país. Lo mejor del caso es que se confirmó que también llegará al resto del mundo ese mismo día, aunque no nos queda muy claro si será solo a través de Netflix o si existe la posibilidad de que sea transmitida en nuestros cines. El lado malo es que, al contrario de lo que todos pensábamos, la película titulada Black Clover Sword of the Wizard King no será canon, es decir, que no tendrá relevancia dentro de la historia principal y que queda en duda si tendrá continuidad con lo último que vimos en el anime. En cualquier caso, manténganse atentos porque acá les traeré cualquier novedad al respecto. Antes de terminar, chicos, quiero recordarles que tengo el canal Dark Z donde hago resúmenes de anime, así que si les interesa ese contenido, porfa vayan y visítenlo. Me estarían ayudando muchísimo. Y bueno, gente, eso ha sido todo por este video. Esta vez no habrá pregunta de la semana, pero igual dejen su opinión en los comentarios sobre las noticias que más le interesaron. No se olviden compartir este video con sus amigos. La verdad es que nos ayuda muchísimo. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.